Hoy vamos a hablar de un tema del que ninguno quisiéramos hablar, pero vamos a hablarlo porque saberlo podría salvarnos la vida. Así que hoy vamos a conocer 6 señales que te ayudarán a identificar un posible derrame cerebral. Cuando se corta el suministro de sangre hacia una parte del cerebro, ocurre un derrame cerebral. Los síntomas dependerán del área que haya sido afectada. Las consecuencias de un accidente cerebrovascular pueden ser permanentes o leves. Si es leve, la persona puede experimentar debilidad en una pierna o en un brazo. Si es un derrame más grave, la persona incluso puede perder el habla y experimentar una parálisis permanente en un lado de su cuerpo. En cuanto al tratamiento de un derrame cerebral, en cuanto más rápido mejor. Estas son las señales de un posible derrame cerebral. Visión borrosa. Esta es una de las señales más fuertes que te avisarán sobre un accidente cerebrovascular. Sin embargo, no es reconocido como uno de los síntomas. Así que si empiezas a experimentar visión borrosa, lo mejor es que vayas al médico de inmediato. No lo ignores. 2. Dificultad para hablar. Este es uno de los test que hacen las personas que brindan primeros auxilios para detectar un posible derrame cerebral. Si crees que tú o una persona está teniendo los síntomas iniciales de un posible derrame, haz que diga una frase o hazle preguntas sencillas para evaluar su coherencia. Si ves que la persona realmente tiene dificultad al hablar, llama a emergencias de inmediato. 3. Debilidad en una pierna o en un brazo. De la nada podrías empezar a sentir un cosquilleo en alguna de tus extremidades o sentirla de alguna manera dormido o paralizada. 4. Mareo o vértigo. Este síntoma puede estar asociado con otras condiciones. Sin embargo, si tienes este y otros de los anteriormente nombrados, no dudes en ir inmediatamente a tu doctor. 5. Dolor de cabeza severo. Uno de los síntomas más comunes de un derrame, tanto en hombres como en mujeres, es un dolor de cabeza repentino y severo. Un estudio encontró que las personas que experimentaban un fuerte dolor de cabeza con un derrame cerebral tendían a ser mayormente jóvenes. Generalmente tenían antecedentes de migraña. 6. La expresión de las facciones de la cara caídas. Un profesional médico puede pedirle que sonría o que muestre sus dientes. Si hay un lado de su cara que no se mueve o se hunde, podría estar experimentando un derrame cerebral. Hay otros síntomas asociados a los derrames cerebrales como fatiga, hipo, dificultad para hablar, confusión o pérdida de la memoria. Lo importante es que si experimentas cualquiera de estas señales, acudas de inmediato a emergencias para que puedas empezar el tratamiento adecuado a tiempo. También es importante que tengas un seguro de salud que siempre te respalde. Si aún no tienes, Oscar tiene planes para todo tipo de personas. Pregunta cuál es el mejor para ti y para tu familia. Recuerda que persona prevenida vale por dos.